El GAT del Cantón Latacunga, a través de su departamento médico, dio inicio al proceso de tomas de pruebas rápidas para detectar posibles contagios de la COVID-19. El personal que permanece en primera línea durante el estado de emergencia sanitaria es el beneficiario, así lo señala la jefe de Talento Humano. El propósito es poder aplicar a todo el personal de primera línea quienes nos han estado apoyando en esta emergencia. Y de esta manera poder identificar y salvaguardar su salud previo a este tema de contagio que tenemos con COVID-19. ¿Se aplicará esta prueba a todos los funcionarios del GAT municipal? Bueno, está previsto aplicar a todos los funcionarios que estuvieron en primera línea, todo el personal operativo. Bueno, nosotros tenemos protocolos que estamos implementando todos bajo las directrices de nuestros entes rectores, como es el Ministerio de Salud Pública, con todos los aislamientos que es en caso de preventivo, aislamientos de cerco epidemiológico, aislamientos de contagio positivo, que eso previamente la unidad médica, por medio de nuestro médico ocupacional, se está tomando todas las medidas básicas necesarias. De su lado, el director de Seguridad Ciudadana expresa su satisfacción por haber priorizado las pruebas con el personal a su cargo. Hubo la decisión y la resolución de que todos los miembros que han estado en primera línea del ejército, la policía, agentes de control municipal, servidores municipales, puedan realizarse las pruebas rápidas, aquí, como usted está viendo, aquí en el dispensario, en las instalaciones de recursos humanos, que gracias a la planificación de nuestra señora directora, estamos dando cumplimiento a un cronograma para que todas aquellas personas que hemos estado en primera línea, puedan recibir estas pruebas, que son de mucho beneficio para nosotros y para nuestras familias. No, no necesariamente de contagios de COVID, algunas enfermedades que son gripes fuertes, pero que acá los profesionales de seguridad nos han dado realmente el tratamiento y la seguridad que cada uno de nosotros nos merecemos. Seguirán con los operativos de control que están previstos desde el COE cantonal. Esa es la disposición del COE y así lo vamos a cumplir para beneficio de nuestra ciudad, para beneficio de todos los latacungueños que necesitan que se vaya cumpliendo el distanciamiento social, de que se cumplan la utilización de las mascarillas y el lavado de las manos. Entonces, nuestro personal, en conjunto con el ejército y la policía, están dando fiel cumplimiento. Sin embargo, nosotros queremos decirles a los ciudadanos latacungueños que todos estos operativos sirven para poder protegerles, para que la ciudad, para que los familiares, para que nuestros familiares, para que la ciudadanía salga a los mercados y pueda realizar sus actividades normales sin que nadie les interfiera y pueda estar provocando contagios. Importante la preocupación de la municipalidad para con sus funcionarios. Aquello permitirá tener certeza sobre el estado de salud de sus funcionarios y evitar posibles contagios.